Gracias por continuar informándose con nosotros. Acá recibimos a diario denuncias por falta de agua, pero no siempre hablamos de la importancia de cuidar y conservar este recurso hídrico, la cultura del mal uso que hacemos del agua muchas veces y las implicaciones que esto tiene. Eso es precisamente lo que abordamos en nuestro tema del día. El agua es un recurso natural que nos permite la vida. La consumimos y la utilizamos para diversas actividades. A veces no le damos el verdadero valor. Se desperdicia cuando se tiene y se protesta cuando hace falta. Que hay métodos de riego que aprovechan el agua en forma muy eficiente y hay métodos que son muy desperdiciadores de agua. Y también, por supuesto, en la industria, en las mismas habitaciones de las personas. Gente que en la calle está a veces con una manguera y a veces hay lugares donde se limpian vehículos que utilizan grandes cantidades de agua y otros que limpian vehículos también que utilizan bien poca agua. Es muy importante para nuestra población comenzar a cambiar estos patrones de consumo y por qué no decirlo a veces de desperdicio en el tema del agua. Esto de cultura del agua nos lo han dado sobre todo en formación a través de los años en nuestra casa, nuestros padres. Y nuestros padres lo recibieron de sus padres. Entonces viene como algo generacional. Desde el año 2012, los niveles de mantos acuíferos se han reducido en el territorio salvadoreño. El precio por su tratamiento y distribución aumenta y la población cada vez demanda el vital líquido. No solo para el consumo, sino también para las actividades agrícolas e industriales. Es una gran población sedienta y cada vez estamos trayendo el agua de más lejos. Y vemos como el agua superficial está bastante comprometida y por eso mucha del agua potable que usamos viene de mantos acuíferos. Los tiempos han cambiado. A lo mejor con nuestros abuelos no se veía la contaminación, no era un problema el agua, pero ahora sí. Entonces ahora hay que decirles por qué la estás contaminando, cómo no debes de usarla para que no la contamines. Hay otro problema y es que tenemos un cambio climático, que si bien absorbe más agua de la atmósfera, la deja más seca el suelo. Entonces cuando llueve no entra el agua que debería entrar. Encima de eso hemos deforestado el territorio. Entonces el agua agarra cuesta abajo. ¿Qué quiere decir? Que hay cada vez menos agua disponible para las utilidades humanas, agrícolas e industriales. Hay cada vez menos agua. Es necesario reducir la cultura del desperdicio, hacer más eficiente su uso y ordenar el sistema. Consumo humano es un tema prioritario. Actividades, digamos, educativas, actividades de producción, actividades agrícolas. Y esto nos plantea la regulación y el uso adecuado que tiene que haber para todos los sectores. Entonces sería importante tratar de incidir en que el agua se utilice de la forma más adecuada posible. El riego por goteo, por ejemplo, una de las cosas que debe promoverse. Vamos haciéndolo a través de darles información y conocimiento. O sea, la gente a veces no es que no quiera ahorrar o que no quiera hacer un mejor uso, sino que no sabe cómo o simplemente son actitudes que todo el tiempo lo han hecho durante toda su vida. Por lo tanto desconocen que hay otra forma de hacerlo y que eso es más eficiente. Aún está pendiente la aprobación de la Ley General de Aguas, mayor educación sobre el uso y consumo del vital líquido, estrategias sobre conservación del recurso hídrico, entre otras medidas, para garantizar la disponibilidad suficiente y de calidad a la población salvadoreña. Con imágenes de Everávalos, un reporte de Luis Alberto López. Bueno, esa es una realidad con la que tenemos que aprender a vivir. Cada vez hay menos agua. El recurso hídrico, hay una parte que está contaminado, otra parte que está yéndose a partes más profundas de la Tierra debido a que no hay árboles. Y esa es una situación en la que se habla todos los días del calentamiento global, se habla de los daños a los ecosistemas, se habla del plástico que va a terminar al océano. Pero todo tiene que ver, digamos, con ese daño que se está haciendo al planeta y que cada vez los seres humanos podemos estar en peligro por la misma situación de la escasez del recurso de agua. Claro, y que esto es algo que depende de cada uno de nosotros. De repente se nos hace tan fácil, ya que tenemos ahí un grifo, lo abrimos y dejamos que caiga y que caiga y que fluya el agua sin pensar, que hay muchas personas que no tienen ni una sola gota, que no la reciben en semanas o hasta en meses. Así que, bueno, parte un poco de esa conciencia que vayamos tomando cada uno de nosotros y que no pensemos que nuestro esfuerzo es muy pequeño, porque muchas veces decimos, ay, ¿qué voy a hacer solo yo ahorrando el agua? La verdad que si todos nos ponemos en esa misma sintonía, pues por supuesto que el resultado sería favorable para el planeta y obviamente para quienes nos rodean. Sí, es responsabilidad de todos, es costumbre. Ya veíamos ahí unas imágenes de cómo estaban lavando el vehículo, ¿verdad? O sea, con esas cantidades de presión de agua que al final, pues sí, deja el vehículo bien limpio, pero ¿cuánta cantidad de agua se está desperdiciando? Personas que se dedican también a limpiar las aceras de su casa con chorros de agua. Bueno, habrá que tener ciertas acciones, como pequeños cambios, menciona Célida, para ir, pues teniendo conciencia. Algunos no tenemos conciencia de lo que tenemos hasta que lo perdemos. Así que no espere a perder la oportunidad, el recurso del agua para comenzar a cuidarlo. Yo tengo unos vecinos, no voy a decir quiénes son para no quemarlos, pero a veces uno, de veras que me llama la atención porque estoy en el cuarto y lo acabo de escuchar afuera que el agua está cayendo. ¿Quién está botando agua? Y bueno, ahí está la manguera, regando las macetas. Fácilmente cinco o diez minutos. Cuando perfectamente podés llegar con un guacalito de agua y echarle a cada una y no botás toda esa agua. ¿Cómo se nota que no hace falta, verdad? ¿Cómo se nota que no se necesita, que no escasea y que se ignora a las personas que sí la necesitan y las personas que tienen necesidad? El problema es que a veces está lloviendo y la gente lava la acera, aunque haya llovido. Entonces, ¿qué sentido tiene que derrames el agua sobre el cemento? Al final, o sea, sí limpias, pero el problema es el recurso, que cada vez escasea más. Y quizás es una situación de alerta porque hay zonas donde el agua no falta, pero hay otras zonas donde la realidad, como decía Célida, es triste porque no se tiene agua en semanas. Y la situación es cada vez peor porque vemos que cada vez hay menos árboles también. Y esa es otra situación en la que decían, se dañan los bosques, se talan, digamos, grandes zonas para hacer nuevos proyectos, pero la pregunta es qué va a pasar a futuro cuando en esos grandes proyectos pues no haya agua también. Exacto. Pues bueno, nosotros ponemos el tema sobre la mesa, es importante que cada quien pueda hacer su reflexión y este tipo de situaciones vale la pena también compartirla a través de las redes sociales, nuestras reflexiones, y con eso pues podemos llegar a otras personas también con el mismo mensaje.